Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-ActionZ y en el día de hoy les traigo el video de que comprar con la piedra roja que es una piedra gratuita que nos la dan por lo que nos en el juego durante esta celebración que tenemos y básicamente este video tal vez llega un poco tarde porque bueno esto salió como a las 9 de la noche y estoy grabando esto como 12 horas después literalmente así que bueno, más o menos les voy a explicar que cartas recomiendo y por qué las recomiendo y más o menos decirles ya prácticamente que tanto para la piedra roja como para la piedra azul en caso de que alguien se la quiera comprar que son estos los personajes, yo apuntaría siempre a los personajes que son Dokkan Festival en este caso son de Zamasu y Trunks hacia arriba y el resto te puede salir tranquilamente en cualquier summon así que por esa misma razón no recomiendo comprar estos personajes que son unidades de banner con estas piedras también tenemos en la roja por ejemplo, que lo venía en la wiki pero en la wiki no está actualizado tipo estos dos personajes, Pai Kuhan Tech y Brolya Gele no están así que bueno, por esa misma razón les estamos mostrando desde el juego pero acá básicamente, a ver, yo recomiendo todo lo que es Dokkan Festival prácticamente y acá sería a partir de Kid Buu físico hacia arriba son Dokkan Festival pero dentro de todos estos igual recomiendo algunos personajes en caso de que tengan todos estos personajes de Dokkan Festival y prácticamente vamos a empezar por la carta que más recomiendo actualmente y es, ahí está, perdón es Super Shanemba Int más que nada la recomiendo para la misión de Corroded Body and Mind del Fighting Legend Goku además que es muy útil en Super Battle Rolls, en Moody Bosses, Transformation Boost bueno, Extreme Class, perdón, sí, Extreme Class en Extreme Int, tanto en Super y Extreme, Super Battle Roll funciona muy bien es una carta que hace causa daño inmensa y baja enormemente la defensa del enemigo 50% durante 3 turnos ataque y defensa más 70%, eso no está tan roto pero bueno, lo importante es esta que tiene guardia activada contra todos los ataques, además tiene mediana chance de un 30% de esquivar ataques incluyendo el super ataque y además cuando le pegan se sube adicionalmente la defensa en 40% durante 4 turnos así que ojo que esto nada más lo puede hacer durante 1 turno mira, esto es bueno, cosa de no leer, hace tiempo que no leo la pasiva durante 4 turnos es cuando la guardia está activa y la guardia siempre está activada, así que vamos a tener esto siempre pero claro claro, la adicional 40% si, la adicional 40% de ataque es cuando nos pegan igual pero bueno por eso esta es una de las cartas que más recomiendo actualmente en el juego y después vamos a ir con la carta número 2 que está medio empatada por el tema de por la salida del extreme super battle road o sea, primero la carta que es importante pero no la consigo tan importante a día de hoy porque no que es super gogueta bueno, ya estamos hablando de super gogueta es una carta que, a ver con orbes rainbow puede llegar a pegar bien además tiene ataque efectivo contra todos los tipos causa daño inmensa y baja el ataque y la defensa enemigo pero ya es una carta que quedó olvidada ya el de esa del gogueta ink lo dejó olvidado además con todas las cartas que han sacado para fusiones la dejan, la hacen inútil prácticamente a ver, de las cartas actuales que tenemos este goku y betas funcionales en gogueta te desagoten bueno, los de héroes o sea, esta carta de gogueta ya prácticamente ha quedado para el olvido porque bueno, si tenés esta opción es mucho mejor que esta o sea, no hay mucha opción a no ser que necesites urgentemente cartas de fusión yo diría que no la compren el caso es distinto con super vegeta pero super vegeta, super de Shin 3 y acá más o menos si me omití un poco los detalles pero bueno el caso acá es distinto con vegeta, super de Shin 3 mejor conocido por como vegeta de tanque y ya les voy a explicar por qué bueno, es importante saber que esto con Sueza, por supuesto, ¿no? tanto Yanemba y todas las cartas que están acá tienen esa así que más o menos para que se den una idea causa daño inmenso y tiene alta chance de destruir al enemigo que es un 50% y acá viene lo importante y del por qué es un hombre de Vegetan reduce el daño el daño recibido en un 80% durante 10 turnos a partir del inicio de la partida prácticamente y para lo que es Super Battle Road y Extreme Super Battle Road esta carta es necesaria, ¿no? lo siguiente tanto para los Vegeta Family Super Saiyajin 3 cuando saquen el World de Rivals creo que no sé si ya lo sacaron eh... se me llaman Pure Saiyans pero bueno, no sé si hay acá un Super Battle Road crossover pero bueno Gifted Warriors es una carta que la puedes llevar va a ser siempre útil en lo que es eh... Super Battle Road y Extreme Super Battle Road además que te puedes tunear así que por esa misma razón yo te diría que a día de hoy creo que esta carta es más útil que el Super Gogeta honestamente eh... solo porque lo puedes usar en eventos complicados el Gogeta como que ya mucho uso no se le va a dar eh... y estos son en... en otro... a ver... en caso de que ya tengas estos tres y quieras otro Dokkan Festival eh... yo lo que te puedo llegar a recomendar por acá es... eh... diría el Cell Tech el Cell Tech creo que a día de hoy sigue siendo bastante decente sinceramente con Sueza en caso de no tener al Builds físico el Builds Tech también es una muy buena opción eh... después lo que vendrá siendo Freezer Full Power Gohan In esas cartas ya diría que prácticamente no pasen de ellas y Broly CTR en caso de que no tenga ninguna carta que haga eh... multi-hit eh... para los torneos pues es una carta que tampoco sirve mucho a día de los torneos eh... y bueno este de acá abajo sinceramente los voy a recomendar ahora a un par eh... un par pero en líneas generales de las que no tengo acá en la lista recomiendo este Trunks y estos dos Goku y Vegeta fuera de ahí ni idea que ninguno más honestamente o si no bueno este Vegeta GL pero este Vegeta GL creo que ya hay gente que lo tiene por el tema de los tickets este de Dokkan Thank You creo eh... de aceleración anterior y después del resto mucho no... no sirve ninguno casi bueno este creo que puede ya ser para algún Super Battle Road suelto pero bueno eh... hasta ahí no más ¿no? y bueno vamos a ir con las cartas de... son unidades de banner que sí recomiendo en caso de que tengan todas las docas al festival y no tengan estas eso sí no compren dupes eh... eso sí eh... si eh... si les faltan cartas eh... compren cartas que no tengan no compren dupes en caso que tengan todas y les faltan dupes y compren dupes pero por eso no compren dupes eh... eso es un error muy muy grande que está... que algunos hacen que compran dupes y no eh... compren cartas que no tengan y después se compran los dupes eh... una de las cartas que recomiendo es Caulifla Super Saiyan 2 AGL eh... sirve para Super Battle Royale de Pepe y Garth de Super Saiyan Saga Spirit Saiyan Full Power Universo 6 o sea... el de Rapid Grove que ya está y bueno todas estas categorías que cuando tengan Super Battle Royale las que le faltan que están acá y faltan en Super Battle Royale va a ser una carta que puede servir bastante tenemos que causa daño supremo eh... al enemigo y se sube la defensa en un 60% durante 3 turnos tenemos ataque y defensa bueno ataque más 120% y defensa más 60% lo importante es esto tiene alta 50% de poder esquivar los ataques y tiene una mediana chance de esquivar y hacerle counter al enemigo así que bueno es una carta que es muy muy buena en ese sentido además tiene ataque efectivo contra todos los equipos si tenemos un aliado Kale tenemos a Kale atacando el mismo turno así que además están la Kale y Caulifla free to play que son cartas que tienen esa y son muy pero muy buenas eh... después bueno si ya tiene a Caulifla y... bueno a ver tiene a Caulifla tiene todos los que les recomendé Kale también es una muy pero muy buena opción yo la usé en el Super Battle Royale de Spawn Rage el video lo tiene en el canal y la verdad es una carta que defiende muy pero muy 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 bien eh... tenemos que ataque más 160% bueno eh... su super ataque causa daño inmenso y baja la defensa Gailey Lower Defense en un 50% que está bien eh... lanza un ataque adicional que tiene un 70% de chance como ustedes en un super ataque reduce el daño recibe en un 60% que esto es muy importante durante 6 turnos al inicio de la pelea y reduce el daño en un 60% eh... con 6 o más esferas de aquí a partir del séptimo turno que normalmente para eventos tipo Super Battle Royale o algún evento de corto esto no, no casi nunca llega al turno 7 así que es lo mismo entran está bastante limitada pero yo creo que para como digo Super Battle Royale de esto puede ir bastante bien después otra carta que os voy a recomendar es este Broly en caso que no tenga ningún líder de Pure Saiyan esta es una muy buena opción eh... ya sé que no es la mejor estadística del mundo pero eh... antes que nada eh... tenemos que ir con su super ataque eh... si sube el ataque la defensa de 3 turnos es un 30% y causa daño super mal enemigo y además en su pasiva tenemos Ki más 1 al inicio de cada turno o sea nos podemos llegar no tiene límite no tiene límite así que podemos llegar al turno 12 y tener 12 de Ki siempre igual no creo porque ya por la... o sea entiendo lo que quiero porque cada vez teniendo Ki más 3 y el mismo líder 6 ya con 6 turnos ya es suficiente pero bueno eh... tenemos ataque y defensa más 70% adicionalmente defensa más 20% por cada ataque hecho máximo 80% se sube la defensa y adicionalmente ataque más 20% por cada ataque recibido así que es una carta que se beneficia bastante de atacar y ser atacado ¿no? eh... claro pero lo importante es cargar esto y después cargar esto para mí eh... bueno entre movie bosses Spears 6 Exploring Rage Rapid Grow Giant Ape Power y Gifted Warriors eh... es una carta que en lo personal pienso que está bastante bien yo mucho no la he usado porque cuando me salió ya era extremadamente o sea salió en 2019 la global a mí me salió en 2021 para decir una idea así que bueno pero las veces que la he usado que fueron pocas ha sido bastante útil así que si quieren comprárselo pueden comprarlo yo miraría más esto que el resto de las cosas ¿no? en esta carta ya pues otra carta que después ya recomendar es el topo god bueno eh... si topo con el modo de la destrucción lo importante de este topo es esto chicos que es para todos los aliados que más un ataque y defensa más 40% eh... y además que reduce el daño recibe un 40% cuando tiene menos del 70% de vida bueno este es lo de todos los enemigos de defensa menos del 70% esto puede ya ser útil en el super battle road y ya después de ahí nada más así que bueno estas son las cartas que yo puedo llegar a recomendar eh... repito eh... intenten comprar cartas Dokkan Festival que son de Kid Buu hacia arriba eh... en el caso de la piedra roja y en el caso de la piedra eh... azul que es... que esto lo comenten más por encima por si alguien se la quiere comprar eh... 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 bueno pero lo mismo miren los Dokkan Festival de acá ¿cuáles recomiendo? recomiendo a Super Vegito AGL recomiendo a Freezer Tech recomiendo a Vegeta In a Cell a Omega o sea prácticamente recomiendo a todos a excepción del Black eh... bueno si recomiendo a todos a excepción del Goten Tech sinceramente y si tienen todos estos dos Kans Festival pueden ir por Golden Freezer AGL Goku Blue AGL eh... cualquiera de estos tres son muy buenas opciones más que... bueno realmente más que nada Goten y Trunks son mejores opciones y... creo que bueno eh... Botec también es una opción muy pero muy buena así que bueno espero que este video les haya servido eh... si es así un like una suscripción se agradecen bastante y nos veremos en el siguiente video adiós pero antes de terminar con este video quiero mandarle un saludo a los miembros del canal Pedro Oscar hola y sola a Gus Vázquez y a Z y recuerden que si quieren ser miembros del canal solo tienen que darle al botón de unirse al lado de la suscripción es el precio más bajo de todos y van a tener ventajas exclusivas así que bueno ahora si me retiro espero que hayan disfrutado del video y nos vemos y nos vemos